¡Mucho que infrar y yo se lo traigo otra vez! Amarrada a la espalda de un joven, angustiada y con frío, cruzó esta pequeñita. Sus padres ya habían llegado a Estados Unidos, aunque en su intento casi se ahogan. Daniel dijo antes de cruzar que han sufrido tanto, que le han perdido el miedo a la muerte. Estamos realmente muy desesperados. El frío nos está matando. Estamos viviendo en condiciones infrahumanas. Antes de arriesgar a su hija, se sumergieron al agua. Otros compañeros les ayudaron, mientras que afuera, cientos estaban con la zozobra. Con una mano te vas a ayudar. Kenny no dudó en llevarla, pues piensa en sus hermanitos que dejó en su país. Y basta, yo la trataba, yo la calma, le decía que se quedaba quieta. Y se quedaba quietecita. Grítales a ellos porque todo es... Momentos caóticos se vivieron en el albergue de Matamoros, cuando un grupo de abogados de organizaciones de Estados Unidos acudieron a petición de migrantes venezolanos, que crearon un organismo para organizarse, y realizar trámites migratorios. Eso provocó que se duplicara la cantidad de personas en el lugar, colapsándolo y creando un ambiente hostil. Tenemos 8 mil personas, tenemos 2 mil mujeres, tenemos 1.100 niños, ¿verdad? Hemos hecho un gran trabajo. En Reynosa también son miles quienes buscan un asilo y entran en la desesperación. Si se portan mal, yo lo único que agarro, agarro mis cosas y me retiro. Las autoridades tamaulipecas decían que entre las dos ciudades fronterizas había 14 mil, pero el director de este albergue dice que son muchos más. Si nada más, yo aquí en Reynosa tengo las 14 mil, que ahorita ya estamos a punto de subirnos más arriba. En Matamoros, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.